Mi nombre es Marcelo Reguero, soy doctor en ciencias naturales, estoy trabajando en este momento en el Instituto Antártico Argentino, dirigiendo un proyecto de paleontología de vertebrados que es mi especialidad y tenemos como objetivo trabajar en los lugares de la península antártica donde hay fósiles vertebrados para poder estudiarlos una vez que lo colectamos, que una vez que vamos allá a trabajar en hacer los trabajos de campo, justamente dar a conocer toda fauna, digamos los vertebrados fósiles que se conocen allá y todos los trabajos que son parte de estos sistemáticos que año a año vamos desarrollando y publicando en diferentes publicaciones internacionales. Ese es uno de los objetivos primordiales del proyecto de investigación de paleovertebrados del Instituto Antártico Argentino.